Los dioses nos sonríen hoy, Eivor. Eivor, ahí estás. Tengo algo para ti. Un mensaje bastante extraño. ¿Algo para mí? ¿De qué se trata? Una carta. Requieren tu presencia en el suroeste, en una aldea llamada Athelny. ¿Qué tiene de extraño que yo reciba una citación? No es el destinatario lo que me extraña de la carta. Es el remitente. La firma un tal pobre soldado de Cristo. Ah, nuestro misterioso socio. Durante un tiempo esperaba que fuera Basim quien nos daba los nombres de nuestros objetivos. Entonces parecía lo más probable. Solo hay un modo de descubrir la verdad. Gracias, Ethan. Yo me ocuparé de esto. ¡Adiós! 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 Buen día, mi amor Ven aquí ¿Quieres que vayamos a tus aposentos? No hace falta Tengo que irme Ve en paz Me gustaría reorganizar la tripulación No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta ¿Tienes a quien necesitabas? Bien, que venga a mi lugar teniente ¿Ya? Bien, que venga a mi lugar teniente Bien, que venga a mi lugar teniente Ahora debo marcharme Adiós 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 Mi hermano y este lo heredó de mi padre, profanadores de la grandeza de Dios. Yo era su maestro, pero los despreciaba. Goodwin y yo pusimos en marcha un plan para acabar con la orde. Pero mis problemas con los daneses retrasaron el plan. Vuestros problemas con este danés provocaron su desaparición. Eres nórdico, ¿no? Sois muy perspicaz. Tienes mi gratitud, Eivor. Por ello, te entrego esto. La llave de mi estudio. Para que puedas comprender mejor el bien que has hecho. Al destruir la orden, has allanado el camino para una idea. Una que es superior. Una orden divina y universal, inspirada por Dios para beneficio del hombre. Con un pobre soldado al frente. Lo quisieses o no, has salvado a Inglaterra. Deja que Inglaterra te salve a ti. Inglaterra ya no existe, señor. Sois el último de sus reyes, pero ya no tenéis reino. Mira alrededor. La obra de Dios es asombrosa. No se puede ignorar ni resistir. Con el tiempo, quienes acepten a Dios prosperarán. Quienes se resistan a él, desaparecerán. Si te quedas en Inglaterra, también tú serás su súbdito algún día. ¡Oh, maldita sea! Los pasteles se han quemado. ¿Dónde está ese hombre? ¿Jovencito? ¿Dónde te has metido? Vaya, creo que esta noche me va a tocar lavar la ropa. No sé si volveremos a vernos, Eivor. De igual a igual. Gobernando tierras, quizás. Aquí estoy, señora. Ya voy. ¿Qué? Alfred me dio la llave de su estudio en Winchester. Dios santo, mira lo que has hecho. Son bolas de hollín. Os ruego que me perdonéis. Me he despistado. No importa, deja que se enfríen y empezaremos de nuevo. Vuestros deseos son órdenes. No importa, deja que me pierda. No importa, deja que se enfríen. No importa. Ya no importa. No importa. Que se enfríen. No importa. No importa. No importa. No importa. Ahí está. Gracias por ver el video.